Sí, Belén, bueno, fueron más de 100 residentes, personas que tuvieron que huir de sus apartamentos tras el incendio en este edificio aquí en el oeste de Filadelfia. Muchos de los residentes están aquí ahora, pues tuvieron que entrar, agarrar las pertenencias que pudieran, ropa, cosas importantes, documentos importantes, y tuvieron que salir. De hecho, no saben cuándo van a poder regresar a los apartamentos por el incendio y sabemos que ahorita no hay ni luz ni electricidad en el edificio, mientras que equipos siguen limpiando e intentando deshacer algo del daño que quedó por el siniestro. Les cuento que todo eso ocurrió ayer a eso de las cuatro y media. Todavía no sabemos lo que causó el incendio, pero pueden ver cómo quedó la comunidad en el oeste de Filadelfia. Y así se veía la escena ayer cuando el incendio crecía dentro de los apartamentos. Este es el apartamento Terrace en la calle Spruce, al oeste de Filadelfia. Según autoridades, comenzó a las cuatro y media ayer, la policía dice recibieron llamadas de personas atrapadas dentro del edificio, quienes decían que no podían salir. Cuando llegaron los bomberos, empezaron a apagar las llamas y ayudar a sacar a personas para un lugar seguro. Cuando por fin lograron controlar el fuego, se dieron cuenta que sería bastante tiempo hasta que personas podrían regresar. Nosotros hablamos con algunos residentes esta mañana. Yo solo estoy perdiendo lo que voy a hacer. Gracias a Dios tengo familia en la ciudad, pero realmente siento a las personas que no. Personas frustradas ya que dicen que tuvieron que pasar la noche o en casa de amigos o en la high school de West Filadelfia, donde dejaron que personas pasaran la noche. Los dueños del apartamento y la gente que trabaja en el apartamento me dicen que todavía no saben cuándo podrán regresar. Están esperando que el equipo de inspecciones camine por todo el edificio y vea cuándo podría ser seguro, pero nos dicen que podrían ser días o podrían ser hasta semanas. Reconocedos, soy Miguel Martínez Valle, Telemundo 62.